que tal amigos en esta ocasión la recomendación del día es la pulidora de de velocidad variable el modelo es el DWP849X-B3 esta máquina es de 1250 watts de potencia viene con velocidad variable en esta ocasión Dewalt pues nos da la innovación de que aquí si nos marca exactamente que revoluciones por minuto vamos a marcar en cada una de las velocidades trae 600, 1000, 1400, 1800, 2200, 2600, 3000 y 3500 revoluciones por minuto viene con dos mangos el mango tipo en D que es el más cómodo para el pulido y el mango normal de un puño viene también con lo que es el plato de 7 pulgadas aquí la vamos a escuchar trabajar esta máquina es la ideal para el trabajo en el pulido de aceros en pulido de autos en el nivel industrial en donde ustedes necesitan mucho tiempo de de trabajo aquí también la velocidad variable pues nos da distintos tipos de acabado en la borla pues ustedes eligen qué tipo de borla pueden este ocupar para qué tipo de material o qué tipo de de pulimento van a utilizar en cada uno de sus materiales amigos bueno pues esto es todo en nuestra parte síganos por favor en nuestra página www.herramientaelectrica.mx y también siganos en nuestra página de facebook y y y y y y